Buenas tardes, el tema le indica tiempo de información cultural. Hasta mañana sábado continuarán las presentaciones del Festival Internacional de Coros Corabana 2024. La periodista Leti Alvarado nos propone un resumen sobre lo acontecido en la jornada de este jueves. El coro de cámara El Saudi, bajo la dirección de la maestra María Felicia Pérez, se presentó este jueves en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. En esta oportunidad tuvo como invitados al Ensemble Cantabile, dirigido por Yunara Vega y Roger Quintana, y al Ensemble de Vientos Nueva Camerata, liderado por Haskel Armenteros. La maestra María Felicia, con una gran tradición acerca del canto coral, nos ofrece sus impresiones sobre el Festival Internacional de Coros Corabana 2024. Siempre, cada dos años tenemos el Corabana y naturalmente es una fecha que esperamos siempre los coros y sus directores. porque es un momento de encuentro, un momento de escuchar a los demás, de ver cuánto hemos adelantado en nuestro trabajo, de muchos jóvenes que tenemos ahora en los coros también insertados, pues siempre tratando de mantener la calidad a la cual estamos acostumbrados. Con un repertorio variado en sus estilos musicales, se presentó igualmente en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, el Coro de Cámara Entre Voces, que dirige la maestra Dina Guerra. El público agradeció la presentación del Saudi y sus invitados, y Entre Voces, como una de las propuestas que hablan de la calidad del Corabana. En la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, se presentó el Coro Folclórico Nacional. Desde la potencia de sus voces, los integrantes ofrecieron un recorrido, por la mayoría de las variantes de la rumba. En la jornada de la mañana, el músico René Baños ofreció la conferencia La Técnica Vocal en el Grupo Sampling. A través de sus palabras, hizo un acercamiento a la esencia de vocal sampling, agrupación que utiliza varias maneras de emplear la voz para crear, a través de una ilusión musical, una especie de orquestación solo con las voces. Continúa el Festival Internacional de Coros Corabana 2024, un encuentro que potencia la actividad coral y muestra cuánto se puede transmitir desde un coro. Leti Alvarado, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. Este viernes, Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por el maestro Miguel Iglesias, iniciará una temporada en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, que incluye piezas significativas de su repertorio, particularmente la reposición de Zulcari, de Eduardo Rivero, obra cumbre de la danza moderna cubana. Es un clásico de la cultura cubana y lo es por sus extraordinarios valores estéticos y por la contundencia de su planteamiento. Hacía más de una década que Danza Contemporánea de Cuba no reponía Zulcari, de Eduardo Rivero, que ahora regresa con la interpretación de jóvenes bailarines del elenco. Ese Zulcari es la bandera de la danza moderna cubana. Es algo que identifica a la modernidad como ninguna otra, independientemente de que Ocantomía ha sido la primera que él hizo. Pero Zulcari, yo le busco incluso defectos, a ver qué defectos tiene, si en el trío, por qué se pone uno delante del otro. Entonces, y no le encuentro el defecto. Ahí, ahí busco la famosa frase esa de Bertolt Brecht, al hombre le perdono los defectos, al artista no. Y este, no tengo que perdonarle ningún defecto. Danza Contemporánea de Cuba apuesta en esta temporada por la confluencia de estilos. El programa se completa con el cristal de Julio César Iglesias e Identidad a la Menos Uno de George Céspedes. La compañía celebrará en septiembre su aniversario 65, y esta temporada honra la capacidad integradora de la agrupación que fundó el maestro Ramiro Guerra. El más alto reconocimiento que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura le fue otorgado a entidades, agrupaciones y medios de comunicación en la provincia de Camagüey. Desde allí, la colega Emia Margos nos tiene los detalles. Por sobresalir en el quehacer laboral y sindical, colectivos, agrupaciones, proyectos y medios de comunicación en Camagüey, recibieron la condición de colectivo distinguido nacional. Máximo reconocimiento que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. La gran plaza cultural que es Camagüey hoy ha sido reconocida por eso, como dije anteriormente, ha sido un día extraordinario para la organización sindical, que estamos buscando fortalecernos cada día más porque estamos en conferencia del Sindicato Nacional. Y durante seis años consecutivos, el proyecto sociocultural Golpe a Golpe merece esta condición, por andar inspirado en la noble labor de elevar la calidad de vida de las comunidades bajo el calor de la perseverancia y la entrega. Golpe a Golpe, que es un macro proyecto que tiene su espectáculo, tiene la Brigada de Jóvenes Creadores, Cine en los Barrios, la Brigada de Arte Joven, además de el Café Literario de la Comarca con una programación de lunes a domingo, es decir, que abre las 24 horas del día con más de cuatro actividades diarias en su sede. Colectivo distinguido nacional se le confiere a quienes mantienen buen desempeño en la cultura, pero a su vez se destacan en el funcionamiento sindical. En Camagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Ya lo veía, una de las canciones más populares en Cuba y en su momento del mundo es El manicero. Con esta obra se popularizó ese pregón escuchado en las calles de nuestra isla y que traspasó fronteras. Su autor, Moisés Simón, es uno de los más importantes compositores y directores de orquesta de principios del siglo XX. Como nos reseña la colega D'Agnes Relova, su música ha sido interpretada por orquestas de varias naciones, como fue uno de esos cuatro caprichos cubanos, Ejecutada por la famosa Orquesta Sinfónica de Viena. Simón abarcó todos los géneros musicales y fue el primer director de orquesta que incorporó el ritmo del danzón a los conjuntos de jazz. Murió en Madrid un día como hoy del año 1945, pero legó una obra a la cultura cubana que aún hoy resuena en varias generaciones, con ese popular pregón que anuncia que El manicero ya llegó. Recordando a Moisés Simón y ese tema emblemático El manicero, me despido antes, le propongo una invitación, porque la compañía teatral Mejunge bajo la dirección general de Ramón Silverio presenta este viernes La obra no importa en el Balconcero de La Habana Vieja. La puesta iniciará a las 7 de la noche y ahora sí yo me despido. Tenga una excelente jornada.